Y para presentarlo, pues nadie mejor que una persona de un perfil muy similar, una persona comprometida políticamente en el grupo Compromís, del cual formó parte de la lista local, pero sobre todo, contamos con ella porque todos sabéis que Réme Milla es un amante de la naturaleza, sobre todo de nuestra naturaleza, de la naturaleza de Pedrel, de ese magnífico término municipal que tenemos, y que ella, a través de diversos artículos en el Carrer y en otros medios, pues ha dedicado a dárnoslo a conocer. Por lo tanto, pensamos que era la persona idónea para presentar a Juan Antonio, una persona también comprometida, no ya con un medioambiente concreto, sino con todo el medioambiente en general. Por lo tanto, Réme, tienes la palabra para decirnos quién es Juan Antonio López Curalde y qué es lo que hace aquí. El alcalde, regidor de Cultura, presidente de Caixa Petrer, Juan Antonio López Duralde, ponente de la xerrada y a todos los presentes. Vach a contarvos con Basur Chirtot y ofaré en Castilla, para que comprenda la persona que hoy presentemos. Empieza el año en plena vorágine consumista, con una llamada de Pascual Díaz, alcalde de Pedrel, que dice, después de felicitarnos el año, sabrás que viene Juan López de Uralde y hemos pensado que, si quieres, seas tú quien lo presente. Me quedo callada unos segundos y enseguida reacciono con un sí como única respuesta. Creo que hasta el mismo alcalde se sorprendió por la rapidez de mi contestación. Él me conoce bien. En este periodo tan corto de tiempo pasaron varias cosas por mi cabeza a modo de flash. La primera, me parece una persona interesantísima por su filosofía. Ojalá tomáramos buena nota. Segunda, hemos compartido formación política en Coalición Compromís. Ya saben, una coalición integrada, per blog nacionalista, per iniciativa del pueblo de Valencia, presvers y eco. Juan Antonio, como cabeza de lista, de eco en las pasadas elecciones generales y yo, en la cola, como simpatizante del blog en las elecciones municipales, en donde, para sorpresa de muchos, obtuvimos una concejalía. Y, aunque ambas formaciones tienen distintos orígenes, compartimos un ideario común en torno al medioambiente y a la justicia social. Y, por último, y quizás la más importante para mí, por otras causas, como es la sensibilidad a la naturaleza. Además de compartir la afición por la montaña y el mar, aunque el mío sea el Mediterráneo y mis montañas no tengan el verde tan intenso del País Vasco. Lo siento. Bueno, pronto llego a casa y me enfrasco en la búsqueda a través del fabuloso, a la vez que peligroso, mundo de Internet, de más datos sobre la persona de Juancho. Permíteme la familiaridad. Leo entrevistas, rueda de prensas, artículos, foros, etc. Y me va gustando cada vez más. En casi todas ellas aparecen unas palabras claves. Calidad de vida y futuro. Esto no es del todo nuevo, puesto que hace ya más de 30 años un contador de historias de nombre Félix Rodríguez de la Fuente nos hablaba de un planeta como un todo integrador, lo que hoy conocemos por desarrollo sostenible. Después de los años que han pasado, continuamos arrastrando los mismos problemas o más. Contaminación, residuos tóxicos, escasez de agua, cambio climático, hambre, miseria y un largo etcétera. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver que necesitamos un cambio de actitud ya o la factura que tengamos que pagar puede que sea demasiado cara. Y no es que lo diga yo, ni lo dice él. Lo dicen científicos e investigadores, pasando por ecologistas y pensadores. Por algo dicen que un pesimista es un optimista bien informado y sinceramente creo que es necesario ser un poco pesimistas. Pero sigamos descubriendo quién es Juancho. Es un activista ecologista muy implicado en iniciativas ambientales desde muy joven. Su currículum es muy amplio. Secretario de la Coordinadora de Organización en Defensa Ambiental, coordinador de la campaña de tóxicos a nivel internacional, presidente de Greenpeace España, puesto que dejó para liderar el partido ecologista ECO. sin embargo, y estoy segura, todo el mundo puede que lo conozca como aquel valiente, loco o temerario que desplegó el 18 de diciembre de 2009 una pancarta en donde se leía los políticos hablan, los líderes actual, infiltrándose en la cena de gala organizada con motivo de la cumbre climática en Copenhague, hecho que le costó unos 20 días de cárcel siendo puesto en libertad el 6 de enero del 2010. ¡Qué buen regalo de Reyes! Bromas aparte, intuyo que estaréis deseando ir a Juancho, así que acabaré haciendo mía una frase de un escritor senegalés que habla de valores como amor, comprensión y respeto. Y lo haré en mi lengua materna, a la que quiero tanto y de la que soy gran defensora. Dice, sols conservem allò que estimem, sols estimem allò que comprenem y sols comprenem allò que nos han enseñado. Y la meua reflexión personal es que nos queremos ben boquets. Bona nit a todos y a todos. Cuando hablabas de las montañas verdes del País Vasco y una canción de Raymond que decíamos como todos los colores del verde vor a vor a vivo en por pues eso es lo que estamos intentando hacer en eco, aglutinar todos los colores del verde en la medida en la medida en que esto sea posible. Realmente, bueno, estoy encantado de estar aquí. Quiero agradecer la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Bueno, para mí es un honor y además pues hay muchos amigos y amigas en el público porque este es una este es un lugar de de la península donde hay muchos verdes y eso es eso es muy eso es muy importante, ¿no? Es muy importante para es muy importante para nosotros porque realmente lo que estamos tratando de hacer y voy a y voy a a lo largo de a lo largo de mi pequeña exposición de hoy pues explicar por qué creo que es tan necesaria la acción política para frenar el deterioro ecológico porque creo que realmente no se está haciendo ni mucho menos todo lo que se debe hacer ante la situación que yo voy a describir. Probablemente como decía Reme somos de la generación de que nos criamos cuando había una televisión una única televisión y por lo tanto no teníamos más remedio que ver lo que aquella televisión daba y algunas cosas interesantes daba por ejemplo desde luego los programas de Félix Rodríguez de la Fuente que yo creo que es algo que los 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 chicos y las chicas de mi de mi generación pues esperábamos como agua de mayo cuando llegaba el capítulo semanal del hombre y la tierra que de alguna manera nos enseñó mucho sobre sobre la naturaleza sobre la naturaleza ibérica también somos hijos de la primera imagen de la tierra desde el espacio somos la primera la primera generación que somos capaces de visualizar o que podemos visualizar o que tenemos la suerte de visualizar desde el espacio nuestro planeta nuestra casa y cuando por primera vez a principios de los años 70 desde un desde una nave espacial los astronautas hablan de que están viendo la tierra y vemos y vemos esa imagen pues yo creo que de alguna manera estamos por primera vez generacionalmente hablando siendo conscientes de que nuestra casa está ahí y que es y que es limitada que es lo que es que es una bola que navega por el espacio y que y que en ella tenemos que tenemos que vivir y de hecho y de hecho en ella y de hecho en ella vivimos pero de alguna manera coincide curiosamente esta primera visión de esta primera visión de la tierra desde el espacio coincide con la eclosión de lo que se llama el nuevo el nuevo ecologismo el ecologismo moderno que se da se da a entender como primer como primer elemento un libro que se llama Primavera silenciosa de una bióloga norteamericana que se llama Raquel Carson que se publica en la década de los 60 y que lo que trata es de describir con ese nombre de Primavera silenciosa como queda el territorio como queda el campo con la desaparición tras la utilización masiva de pesticidas en concreto pesticidas altamente peligrosos como fue el DDT y la desaparición que ello conllevó de las especies de insectos y de las aves que son las que de alguna manera conforman los sonidos de la naturaleza desde entonces en estos años desgraciadamente a pesar de que hemos vivido un aumento espectacular de la conciencia medioambiental sin embargo lo cierto es que no se han dado respuestas o no se están dando respuestas desde la acción política a las cuestiones que nosotros planteamos o a los graves problemas que el medioambiente que el medioambiente tiene yo he listado algunos y sobre ellos voy a hablar hay muchos más porque realmente lo que estamos haciendo con nuestra actividad prácticamente desde el comienzo de la revolución industrial hace ya hace ya dos siglos pero especialmente a partir del final de la segunda guerra mundial cuando el el desarrollismo pues realmente empieza a alcanzar un a progresar en un ritmo verdaderamente desbocado pues está teniendo consecuencias y está teniendo impactos y está teniendo impactos evidentes y a estos impactos no se les está dando respuestas y se ha hablado aquí del el caso de la cumbre de Copenhague luego me referiré a él pero es bastante es bastante significativo el hecho de que cuando nosotros hicimos aquella aquella acción en Copenhague inmediatamente se nos cuando se nos detuvo se nos llevó ante una juez y se hizo frente a nosotros un tratamiento o se hizo con nosotros un tratamiento prácticamente de de terroristas ¿no? se nos trató como terroristas se dijo en el en el juzgado que teníamos que teníamos relación infiltrados en los servicios secretos que éramos una conspiración contra el estado de Dinamarca contra la reina etcétera inmediatamente se nos envió a prisión tuvimos que hacer frente a un juicio en el cual los delitos de los que se nos acusaban podían acarrear seis años de prisión y solamente dos años después lo comentaba hace unos días en mi blog solamente dos años después en el mismo país en Dinamarca evidentemente con un gobierno diferente pero en el mismo país en Dinamarca el Museo Nacional expone los trajes de aquella acción y la pancarta que utilizamos en aquella acción con aquel famoso eslogan de los políticos hablan los líderes actúan lo exponen en una exposición sobre los valores europeos entonces realmente yo creo que es de alguna manera la expresión visual más evidente de la mala conciencia del cinismo que tenemos los seres humanos con respecto a lo que estamos haciendo en nuestro planeta sabemos que lo estamos destruyendo toda la información apunta a que realmente lo estamos destruyendo a un ritmo incluso superior al que los análisis más pesimistas podían predecir sabemos que eso es así por eso valoramos de alguna manera incluso ponemos en el museo como un valor la acción en defensa del medio ambiente pero realmente cuando esta se produce lo que hacemos es pues perseguirla machacarla difamarla etcétera etcétera esta es la enorme la enorme contradicción en la que vivimos y la que nos está llevando y la que nos está llevando pues a esta situación y por eso para mí esos 21 días que pasé que pasé en prisión pues fueron muy importantes para reflexionar sobre todas estas cuestiones y para reflexionar sobre qué más se podía hacer para realmente frenar el deterioro al que estamos sometiendo a la tierra tuve en el tiempo que estuvimos a pesar de que realmente estábamos en un régimen muy severo de aislamiento porque se consideraba como he dicho que estábamos siendo investigados porque éramos sospechosos de estar infiltrados en los servicios secretos y no sé cuántas cosas terribles más cuando todo lo que hicimos fue meternos en una cena a la cual no se nos había invitado pero bueno nos colamos en una fiesta tampoco era tan grave pero pues como digo aunque estábamos en un régimen de semi-aislamiento podemos decir pues sí que teníamos posibilidad durante una hora por la mañana de salir al patio y de conversar entre nosotros y estábamos en un ala de la prisión donde había mucha gente que había sido detenida lo llamaban la cárcel del clima porque todos los que estábamos allí teníamos alguna relación con aquella cumbre contra el cambio climático que se estaba celebrando en Copenhague y ahí hablamos mucho sobre todo esto sobre el deterioro ambiental sobre el cambio climático y sobre qué hacer frente al cambio climático y de hecho pues incluso por la tarde teníamos lo que se llamaba la posibilidad de socializar y podíamos ir una o dos personas a la celda de otro y allí o de otra y allí pues hablar durante un rato por la tarde y entonces nos organizábamos para bueno pues para poder hablar de estas cuestiones y además es que si no te organizabas como sabéis los nórdicos son tremendamente estrictos y el que no se organizaba y decía por la mañana a la hora del desayuno que iba a ir a la celda de tal esa tarde no socializaba con nadie se quedaba en la celda y la cosa también tenía un aspecto digamos de necesidad de comunicarte porque son muchas horas las que pasas allí bueno pues como digo allí hablamos mucho sobre cuál era la opción más la opción más adecuada para la lucha en defensa del medio ambiente y os podéis imaginar que en un ambiente como ese pues había de todo desde desde los 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 que pensaban que realmente no había nada que hacer y que realmente el sistema está está absolutamente absolutamente podrido y no tiene y no tiene cambio a los que seguían creyendo o seguíamos creyendo en el activismo y a quienes defendían la acción política y por lo tanto cada una de estas opciones pues era era parte de la de la reflexión voy a voy a entrar un poco en el en el análisis de los problemas de una manera somera evidentemente sin profundizar demasiado en ellos pero sí que creo que es relevante pues el el repasar algunas de las cosas que le estamos haciendo a la tierra creo que es relevante porque a pesar de que ha sido mil veces repetido parece que no somos suficientemente conscientes y a partir de ahí pues intentaré dar un poco mi visión de por dónde deben ir las respuestas partiendo de estas conversaciones o de estas posibilidades que decía que bueno pues que están de alguna manera están en todos los debates pero que durante aquellos días probablemente porque no tienes otra cosa en la que pensar ni otra cosa en la que hacer pues yo los viví de una manera más intensa fueron momentos en los cuales pues tuve mucho tiempo para la reflexión y para y para el debate el problema para mí que a mí en este momento a día de hoy me moviliza más o me preocupa más es el cambio climático yo veo yo veo miro a mis hijos yo tengo dos hijos y realmente pienso como muchas personas de mi de nuestra generación que por primera vez en mucho tiempo la generación que viene va a vivir peor de la que hemos vivido nosotros creo que eso hace mucho tiempo que no ha ocurrido y creo que no va a ser únicamente por motivos económicos creo que va a ser fundamentalmente por motivos ecológicos creo que van a vivir en un mundo en el cual la supervivencia va a ser mucho más complicada porque mientras la población sigue creciendo hace unos días hemos alcanzado los 7 mil los 7 mil millones de habitantes sobre la tierra al mismo tiempo como consecuencia de fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles estamos alterando el clima y por lo tanto estamos haciendo más difícil algunas cuestiones que son clave por ejemplo la producción de alimentos y cuando hablamos de cambio climático evidentemente hablamos de hablamos y llama mucho la atención de lo que está ocurriendo en el ártico por ejemplo en el ártico yo tuve la oportunidad de hacer un viaje también con Greenpeace justamente antes de la cumbre de Copenhague a unas islas que hay a unos mil kilómetros al norte de Noruega que se llaman las islas Svalbard que están justamente en el punto podríamos decir intermedio entre el polo norte y la costa norte de Noruega son islas que están todavía bañadas por la corriente del golfo y por lo tanto por lo menos su costa sur es razonablemente templada y hace que sean un auténtico paraíso para la vida salvaje la vida salvaje polar además tienen una leyenda muy bonita de la formación de las islas Svalbard se dice que cuando cuando Dios creó el mundo pues que le sobraron unas cuantas piedras y no sabía que hacer con ellas y las tiró al polo norte y eso son las islas y eso formó las Svalbard esta es la leyenda que hay en aquel en aquel lugar donde prácticamente donde prácticamente no hay no hay nada más que vida salvaje y una mina de carbón paradójicamente nosotros fuimos precisamente a hacer una protesta contra la mina de carbón porque es paradójico que lo mismo que está destruyendo el clima que es la que es la 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 quema de combustibles fósiles se está se está extrayendo de uno de los lugares más sensibles que son estas islas cuando estás en un en un lugar como este donde para que os hagáis una idea cuando hicimos la cuando hicimos la protesta la protesta se hizo en un en una cinta transportadora de carbón y de allí y de allí nos bueno se descolgaron unos activistas de Greenpeace y cuando luego cuando llegamos al de vuelta ya al cabo de los días llegamos al puerto de al puerto de Tromso creo que era un puerto en el norte de en el norte de Noruega yo vi que que bajaban unas escopetas y dije y dije porque hay escopetas aquí pero no es que donde estábamos haciendo la acción era una zona de paso de osos polares y era y era muy peligroso entonces claro nosotros no lo sabíamos cuando la estábamos haciendo pero realmente es una zona donde la vida salvaje es verdaderamente una realidad incluso evidentemente peligrosa para para el ser humano bueno pues allí se están produciendo cambios que son en algunas ocasiones difíciles de difíciles de medir o de evaluar pero que son una demostración fehaciente de que las cosas están cambiando cosas tan pequeñas como por ejemplo el número de días en que hay mosquitos en esas islas cosa que cuando cuando estás en un barco lo vives y de repente pues tú sabes que en un camarote de repente es bastante molesto el mosquito bueno pues ha aumentado sensiblemente está aumentando el número de días que hay mosquitos en el polo norte lo cual es una es una demostración evidente de que en un lugar donde antes no lo sabía de que se está templando se está cambiando el clima evidentemente esto lo cuento solamente como una anécdota porque no hace falta irse tan lejos el año pasado el año de 2011 según la agencia española de meteorología fue el año más cálido de los que conocemos de los que conocemos desde que desde que se están tomando medidas sobre las temperaturas en España y estamos viviendo un invierno verdaderamente templado y hay quien dice bueno eso no tiene que ser necesariamente el cambio climático no tiene que ser necesariamente pero se están produciendo muchos hechos en esta línea lo cual nos debe hacer reflexionar que no hay que irse demasiado lejos para saber que estamos cambiando el clima lo estamos haciendo y además es que hay quien dice bueno es que esto no es esto no es no es por los por el cambio de composición de gases en la atmósfera porque son las en realidad es el aumento de radiación del sol pero claro lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido por ejemplo en los últimos años es que el sol estaba en una fase de enfriamiento no de el sol sabéis que tiene fases cíclicos y en los últimos años siendo estando en una fase más fría entre comillas sin embargo la última década ha sido la década más cálida desde que hay registros por lo tanto ahora que el sol va entrando en una fase más cálida vamos a ver probablemente unos años todavía más cálidos y además este cambio climático se está produciendo de manera mucho más rápida de la que se han producido otros hay quien dice bueno esto ya ha ocurrido con anterioridad es posible que haya ocurrido con anterioridad pero no a esa velocidad no a la velocidad a la que lo a la que lo estamos haciendo y por lo tanto sin lugar a dudas esto está teniendo consecuencias sobre nuestro entorno y además es lógico pensemos que durante durante millones de años la vegetación los bosques el plácton de los océanos ha ido recogiendo carbono que ha ido acumulando en el subsuelo y en determinadas condiciones de presión y de temperatura esos árboles se han ido convirtiendo en carbono ese plácton se ha ido convirtiendo en petróleo y por lo tanto esos combustibles fósiles ese carbón ese petróleo ese gas no es más que carbono que fue recogido de la atmósfera durante millones de años y que ahora en un plazo muy corto de tiempo estamos quemando y devolviendo a la atmósfera ¿qué ocurre? que los sumideros naturales los bosques y los océanos no tienen capacidad para absorber todo el CO2 que estamos emitiendo la actualidad más o menos por cada tonelada de carbono que emitimos a la atmósfera aproximadamente el 40 al 45% se queda en la atmósfera es decir no es absorbido ni por los océanos ni por los bosques y además esta absorción esta absorción de carbono en los océanos está teniendo un efecto que lentamente se están acidificando y por lo tanto está disminuyendo su capacidad de absorber y cuando analizamos la evolución de las emisiones lo que vemos es que a pesar de que llevamos hablando del cambio climático desde de manera oficial desde el año 92 en la cumbre de Río de Janeiro cuando ya se reconoce explícitamente por parte de los jefes de Estado en aquel tiempo George Bush padre fijaros si fijaros si estamos hablando de hace tiempo ya se reconoce la necesidad la gravedad del cambio climático y la necesidad de tomar medidas para reducir las emisiones sin embargo a pesar de eso desde que hemos entrado en el siglo XXI la velocidad de aumento de las emisiones se ha multiplicado por tres es decir no solo no se ha reducido a pesar de que llevamos 25 años de negociaciones etc. no solo se ha reducido sino que ha aumentado lo cual está teniendo como consecuencia un aumento de la concentración del CO2 en la atmósfera que esta gráfica que esta gráfica refleja un aumento imparable prácticamente hay científicos y no científicos cualquiera por ejemplo James Hansen que es decano de la NASA en el estudio del cambio climático dice que digamos la concentración sostenible de CO2 en la atmósfera es de 350 partes por millón bueno pues estamos ya por las 390 y subiendo del orden de 1 a 2 ppm al año eso es lo que está ocurriendo en nuestra atmósfera y por lo tanto esto indudablemente yo creo que cualquiera puede entender que está teniendo consecuencias sobre nuestro clima y en muchos casos como he dicho al principio más rápidas de lo que podíamos esperar y hay impactos que ya son perfectamente visibles y que se han medido he hablado de la anécdota de los mosquitos en Svalbard pero por ejemplo los glaciares en el Pirineo español se han reducido en un 85% y prácticamente ya en nuestro Pirineo no quedan no quedan glaciares las especies se están desplazando las especies todas las especies pero es especialmente visible en las montañas como cada vez las especies arbustivas van alcanzando van subiendo más porque al ser el clima más más templado pues tienen esa capacidad de ir ascendiendo a las a las cumbres con lo cual las especies más amenazadas en este momento son especies de montaña porque porque son las que ven que su en España pues el urogallo por ejemplo es una ave tremendamente amenazada la perdiz nival etcétera etcétera especies que necesitan de ecosistemas de montaña para poder para poder subsistir y eso bueno pues eso eso está ahí y ¿qué y qué se hace desde la política? pues se hace muy poco muy poco muy poco ahora hemos sido testigos de la cumbre de la última cumbre del clima que ha sido la cumbre de Durban si Copenhague fue la COP 15 Durban ha sido la COP 17 donde nuevamente hemos visto que no se ha llegado a ningún acuerdo por parte de los de las grandes de los grandes países o de las grandes potencias para reducir las emisiones ¿no? malamente se ha conseguido una prolongación una prorrogación del protocolo de Kioto que es lo que había que solo afecta a un grupo pequeño de países porque los grandes países emergentes como China la India etcétera no están no son parte de los países del protocolo que tienen que reducir sus emisiones y Estados Unidos directamente aunque firmó el protocolo lo firmó Al Gore en el año 97 sin embargo luego el Congreso nunca lo ratificó con lo cual el protocolo de Kioto pues prácticamente se siente está involucrado por Kioto Europa Japón Australia pero algunos de estos países como por ejemplo Canadá ya han decidido desvincularse ¿no? con lo cual no solo no se está avanzando sino que realmente da la sensación de que ante la situación teóricamente de crisis porque no estamos ante una crisis global y eso nos lo eso nos lo muestran muy bien las 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 imágenes o los datos sobre sobre emisiones globales en el año 2010 por ejemplo las emisiones globales un año en el cual en teoría estábamos en una profunda crisis las emisiones globales de gases de efecto invernadero y en concreto de CO2 aumentaron el 5% eso quiere decir que globalmente la actividad industrial ha continuado aumentando lo único que está viendo en este momento es un desplazamiento del capital un desplazamiento especulativo a la búsqueda de aquellos lugares donde genera un mayor beneficio y entonces estamos en crisis en algunas zonas en algunas zonas de Europa ni siquiera en toda Europa porque en Alemania no sé lo que pasará ahora pero en Alemania de momento vamos no tienen ni crisis ni mucho menos o sea la crisis está afectando al sur de Europa pero globalmente las emisiones continúan aumentando sin sin que se haga nada para nada para evitarlo entonces evidentemente ante esta situación pues desde mi punto de vista hay que actuar y es necesario actuar ¿qué vemos en España? por no irnos tan lejos pues en España estamos viendo un retroceso desde una situación ya bastante precaria sobre la atención política a los temas ambientales pues ahora estamos en retroceso ¿en qué se nota ese retroceso? pues por ejemplo se ha eliminado la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el Congreso de los Diputados en la decisión sobre las comisiones que hay en las diferentes las diferentes comisiones que hay en el Congreso ha eliminado la Comisión de Medio Ambiente la ha integrado ha integrado el Medio Ambiente con agricultura y con alimentación es decir de alguna manera ha quedado diluido en agricultura y así sucesivamente vemos que vemos que esta no hay no hay una respuesta no se está dando una respuesta la respuesta que nosotros entendemos que es necesaria y frente a eso tampoco vemos una reacción política a gran escala ante esta situación otro tema que a mí me preocupa especialmente y al que al que creo que tenemos que ser especialmente sensibles es a la pérdida a lo que se llama pérdida de biodiversidad pérdida de biodiversidad en definitiva es la desaparición de especies animales y vegetales de especies salvajes y de especies domésticas esto es un proceso que es más conocido en el caso de las especies grandes pero que está ocurriendo a todos los niveles y en algunos casos de manera verdaderamente silenciosa y sin embargo a mí me parece pues dramática un caso poco conocido pero que a mí me llama mucho la atención es el caso es el caso de los gorriones los gorriones que son unas aves en teoría en teoría no realmente son unas aves abundantes siempre asociadas al ser humano a la actividad humana están desapareciendo y esto pues a quien no siga un poco estos temas pues probablemente le llame la atención y diga pero si hay muchos gorriones sí es verdad que hay muchos gorriones en España se calcula la sociedad española de la ornitología calcula que hay unos 450 millones de gorriones en España pero lo que pasa en España no es lo general por ejemplo hay países en Londres ya no hay gorriones ya no quedan gorriones en Praga ya no hay gorriones no quedan gorriones y en España cada año se reduce en un millón la población de gorriones según la sociedad española de la ornitología ¿por qué ocurre esto? yo no lo sé pero ocurre otro caso también cercano que es más que es más conocido y que también es dramático es el caso de las abejas Einstein dijo que la humanidad solo sobreviviría cuatro años a la desaparición de las abejas y las abejas también están desapareciendo y para cada y para cada desaparición de cada especie para cada extinción hay una causa distinta en unos casos es un virus en unos casos es un hongo porque también por ejemplo se están se están viendo afectados por plagas de este tipo pues los anfibios cada vez son cada vez son más escasos incluso en nuestro entorno cada vez cuesta más encontrar lugares donde bueno pues donde hay abundancia de abundancia de ranas que yo no lo sé en mi en mi entender a lo mejor subjetivo antes eran mucho más abundantes y eso es también lo que dicen los científicos que hay un proceso progresivo cualitativo y cuantitativo de pérdida de diversidad es decir es como si la riqueza ecológica y biológica que tiene nuestro mundo se fuera apagando calladamente sin hacer ruido pero poco a poco y cada vez pues vamos teniendo un mundo más gris y a mi cuando estaba en Greenpeace y defendíamos las ballenas muchas veces me hacían la pregunta ¿para qué sirve una ballena? y es una es una pregunta realmente difícil de contestar ¿no? porque ¿para qué sirve una ballena? o tiene que servir una ballena parada o tiene el mismo derecho que nosotros de estar ahí es decir ¿tenemos que encontrar una justificación una utilidad a las especies animales? yo creo que no yo creo que las especies simplemente tienen que estar ahí sirvan o no sirvan pero además es que la red de la vida la red ecológica es como es como una pared es como una pared de ladrillo en la cual cada especie tiene una función y cada especie que desaparece es como un ladrillo que tú quitas del muro y ahora lo que estamos haciendo es quitando ladrillos y probablemente no sabemos cuál va a ser el ladrillo que vamos a quitar que haga que el muro de un ecosistema se desplome pero de repente ocurre y no se sabe cuál es a veces a veces es el más el más el más pequeño el menos pensable a lo mejor nos preocupamos mucho de salvar los osos polares y resulta que está desapareciendo una especie que tiene una importancia mucho mayor que es un ladrillo digamos mucho más clave para que ese muro se mantenga en pie entonces cada especie que desaparece pues es un ladrillo que quitamos hubo una una experiencia en Estados Unidos que fue muy interesante que se llamó Biosfera 2 en la cual el gobierno americano bueno la NASA trató de reproducir de forma de forma artificial la vida en la Tierra lo hacían cuando en el momento álgido de las expediciones a Marte pues se trataba de se trataba de buscar si era posible reproducir en una burbuja la vida la vida de la Tierra y introdujeron en una burbuja esto es un experimento real que en su momento probablemente algunos lo recordaréis en su momento estuvo en los medios de comunicación y se introdujeron distintas especies con seres humanos también para tratar de reproducir en una burbuja aislada totalmente del exterior el medio ambiente de la Tierra en un entorno desértico lo más similar posible a Marte y ver si eso era posible bueno pues el experimento falló porque no se había introducido una bacteria que actuaba sobre los excrementos de las ovejas que se habían introducido y que evitaba la formación de no sé qué gas que hacía el aire irrespirable es decir que se pensó en todos los aspectos pero la falta de una especie aparentemente poco relevante es la que hizo que no se pudiera reproducir la red de la vida en esa burbuja y lo volvieron a intentar y volvieron a fracasar es decir que no es tan fácil no es tan fácil reproducir lo que tenemos aquí y por lo tanto pues es bastante es bastante absurdo que no actuemos para frenar su destrucción evidentemente cuando cuando hablamos de especies pues a mí me gusta mucho hablar de las pequeñas porque probablemente es de las que es de las que menos se habla pero podemos hablar también de las podemos hablar también de las grandes y contar muchas historias y muchas muchas batallas pero bueno no me voy a tampoco me voy a extender demasiado porque además me voy saliendo constantemente del guión y me voy dejando llevar por bueno pues por los pensamientos que de alguna manera conforman mi percepción yo creo que compartida por mucha gente de que lo que está lo que está ocurriendo en el en nuestro entorno ese ese apagamiento lento y progresivo de la vida no está encontrando una respuesta adecuada por nuestra parte y lo que lo que de alguna manera pues me lleva como digo con otra gente a tomar la decisión de intentar pues dar el salto hacia una nueva hacia una nueva experiencia al menos para mí que es si realmente si todo esto tiene tanto que ver con la política si no no será ahí donde se pueden encontrar respuestas y realmente bueno pues esto ya sería otra parte de la conferencia que es complejo lo que lo que en política yo al menos estoy encontrando y algunas cosas os contaré pero fundamentalmente por qué hemos como hemos podido llegar hasta aquí por qué hemos llegado hasta aquí pues porque tenemos un modelo un modelo económico y social que se basa en una premisa que es falsa se basa en el crecimiento continuado cuando la base física sobre la que estamos es finita y por lo tanto es el continuar siempre pensando en que podemos crecer indefinidamente no es posible hay unos límites en su día lo dijo el club de Roma se le criticó mucho por hablar de los límites al crecimiento porque y realmente no se sabe muy bien dónde están esos límites pero esos límites existen es decir cuando se explota un bosque evidentemente la madera es un recurso natural y es un recurso renovable y es un recurso utilizable y es un gran recurso para muchas cosas pero podemos sacar tanta madera para que la explotación sea sostenible como el bosque es capaz de regenerar si sacamos más estamos empezando a hacer ese proceso insostenible indudablemente estamos sacando mucho más madera como hizo como lo de los hermanos Max más madera tal pues estamos sacando mucha más madera de la que el bosque nos puede dar por lo tanto la base de por qué hemos llegado hasta aquí es porque estamos utilizando mucho más de lo que debemos utilizar de hecho hay una hay una forma una fórmula de medición que se llama la huella ecológica que transforma en hectáreas el impacto que nuestra actividad tiene sobre el medio ambiente y dice bueno pues la huella ecológica que tú tienes es tal bueno pues la huella ecológica que tiene el español medio es de dos planetas y medio lo que quiere decir que si toda la humanidad consumiera lo que consume lo que consumimos los españoles si los 7.000 millones consumiéramos eso necesitaríamos dos planetas y medio para poder satisfacer este nivel de consumo y por lo tanto pues hay que buscar nuevas formas de sostener nuestra sociedad de sostener nuestra 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 vida y para eso y por eso nosotros hablamos de bueno pues de economía verde de sostenibilidad o como o como se quiera llamar fundamentalmente de lo que se trata es de hacer las paces con el planeta es decir de que nuestra actividad pueda estar la actividad humana puede estar integrada con el entorno y hay en muchos aspectos hay digamos respuestas para cada uno de los problemas para mí hoy me preguntaban que cuál era cuál sería el primer punto del aspecto más urgente sobre el que yo creo que habría que incidir pues yo creo que el principal sector sobre el que incidiría sería sobre sobre la energía porque precisamente el factor que ha permitido este crecimiento tan acelerado en los últimos siglos en el occidente el occidente mundial ha sido ha sido la explotación masiva de los combustibles fósiles por lo tanto el tener acceso a una fuente de energía abundante y barata que ahora está mostrando signos de agotamiento no tan rápidos como sería necesario porque realmente parece que sólo somos capaces de reaccionar como humanidad ante la crisis ante la falta de una crisis ante la falta de combustible sería una porque parece que como especie estamos muy bien preparados para hacer frente a riesgos inmediatos pero no somos capaces de responder a riesgos futuros y si se nos dice que este edificio se va a derrumbar dentro de cinco minutos salimos todos por patas rápidamente y evitamos este riesgo inmediato si un informe del arquitecto dice este edificio se está cayendo señor alcalde se le cae el edificio pero esto le cuesta arreglarlo X millones pues dice bueno pues a lo mejor no es el momento tal y esto es así es decir no somos capaces como especie de reaccionar ante riesgos que conocemos pero no son inmediatos no estamos genéticamente preparados para ello y esto es una de las esto es uno de los problemas que tenemos entonces como digo llega un momento en el que dices bueno por qué ocurre esto o qué puedes hacer para hacerle frente y optas y dices bueno pues vamos a ir a la acción política que es algo que está ocurriendo en nuestro entorno europeo con gran con gran bueno pues impacto los verdes en Europa pues en el Parlamento Europeo son el cuarto grupo político en Alemania están en las encuestas pues incluso al nivel de que pueden entrar en el próximo gobierno seguramente seguramente entren en Francia consiguen resultados sustanciales etcétera etcétera y llegamos a España y que nos encontramos en España pues nos encontramos con que realmente el sistema el sistema político hace muy difícil que una que una fuerza política sin los apoyos económicos necesarios pueda realmente romper y irrumpir de una manera fuerte en el espacio político ¿por qué? pues porque realmente el sistema político español es muy restrictivo es muy restrictivo la ley electoral hace muy difícil el poder entrar ¿no? sobre todo si sobre todo si compites sin grandes recursos sin acceso a sin acceso a los grandes medios de comunicación etcétera etcétera digamos esta una fuerza política con carácter verde en España y de ahí que pues junto con otras personas nos lanzáramos a impulsar con otras personas y formaciones a impulsar este proyecto este proyecto EQUO que nace como partido en junio de 2011 y que realmente tiene que llegar a unas elecciones generales pues con mucha con muy poco tiempo y eso hace pues que la gente no lo conozca y yo creo que ese ha sido también un hándicap importante ¿no? el bajo nivel de conocimiento que hay en mucha gente de este de este proyecto ¿no? pero sin lugar a dudas yo creo que es una insisto que es una experiencia muy necesaria y entonces lógicamente aquí se abren varios debates y varias preguntas seguramente habrá en un rato pues vamos a hablar y vamos a debatir y muchas de esas preguntas a mí me las han hecho muchas veces ¿no? la primera es si esto del medio ambiente no es una cosa diferente de la política esto es una esto es una pregunta que mucha gente hace ¿no? ¿por qué hacer política con el medio ambiente? creo que lo he lo he tratado de explicar no sé si ha quedado suficientemente claro pero voy a insistir en ello es decir es verdad que desde el punto de vista de la sensibilidad hacia la naturaleza eso no es patrimonio político de nadie cualquier persona afortunadamente puede tener y tiene sensibilidad sensibilidad ecológica pero cuando bajas al terreno de los problemas como los que estamos hablando y de las medidas que se toman y te das cuenta que no se está haciendo frente a que no se está haciendo frente a esos problemas por parte de los grandes partidos pues realmente en primer lugar evidentemente evidentemente la preservación del patrimonio común que es el medio ambiente tiene que ver con la política es política y evidentemente como he dicho no se están dando las respuestas necesarias las respuestas adecuadas ante este problema que siempre está quedando como un problema secundario en todo el espectro político como un problema secundario como un problema que realmente no es no es urgente y de ahí que haya una conciencia emergente también en España a pesar de que a lo mejor todavía no se ha manifestado con suficiente fuerza yo estoy seguro de que va a llegar de que hay una conciencia emergente de que esto no puede seguir así y de que la crisis ecológica es la base de las otras crisis y está directamente relacionado porque cuando en el año 2008 empieza la crisis de que se bueno pues la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos el detonante que hace que obliga a la subida de los tipos de interés es la subida del precio del petróleo es decir que siempre estamos cuando analizamos que hay detrás de cada una de las crisis siempre estamos encontrando causas relativas a recursos relativas a cuestiones ambientales si analizamos que es lo que está detrás porque en un momento dado en países como Egipto o Túnez se producen las revueltas las revueltas sociales evidentemente hay un descontento hay unos regímenes políticos dictatoriales que lleva mucho tiempo pero lo que desencadena las protestas es la subida del precio del pan como consecuencia de dos cosas de unas malas cosechas debido a unas condiciones meteorológicas adversas y a la especulación que se está produciendo también con los alimentos por lo tanto también hay una causa medioambiental en las revueltas del norte de África en lo que se ha dado a llamar la primavera la primavera por lo tanto no estamos hablando de cuestiones que no afecten directamente a cosas a cuestiones importantes estamos hablando de lo más relevante que es la producción de alimentos porque nosotros a lo mejor que la temperatura aumente un grado dos grados o tres grados nos puede afectar relativamente en el corto plazo porque nos podemos encerrar en ambientes artificiales pero las especies que generan los alimentos de los que nosotros subsistimos no pueden encerrarse a gran escala en ambientes artificiales y evidentemente la capacidad de los ecosistemas o la capacidad de las especies para producir en climas cambiantes es tiende a la baja lógicamente y de hecho pues hay ya sectores por ejemplo el sector del vino está cada vez buscando terrenos más hacia el norte ahora se producen vinos en Inglaterra algo que nunca había ocurrido y algunas grandes bodegas por ejemplo Torres en Cataluña está cada vez comprando terrenos más al norte para ir produciendo los mismos tipos de vinos es decir que es visible son impactos visibles que están ocurriendo y eso a gran escala y con una población creciente pues realmente va a ser difícil de dar respuesta bueno en definitiva todo esto es a lo que nos lleva a defender un modelo diferente que es lo que es lo que hacemos desde la ecología política que es un modelo fundamentalmente sostenible que no se basa en el crecimiento continuado como estamos ahora para eso para llegar a ese modelo en primer lugar tendremos que cambiar tenemos que empezar por cambiar los propios indicadores de actividad económica probablemente el PIB no es un indicador adecuado que es el que hoy utilizamos porque para el PIB para que suba el PIB una marea negra por ejemplo ayuda a que suba un PIB o los accidentes de tráfico es decir cuando se reducen los accidentes de tráfico eso tiene un impacto negativo sobre el PIB por lo tanto tendremos que buscar indicadores que sean realmente indicadores que nos sirvan para medir lo que realmente nos importa que es la calidad de vida no queremos cuando nosotros encendemos la luz y consumimos energía realmente no queremos consumir energía queremos un servicio queremos tener queremos tener luz y esa luz se puede generar con más impacto o con menos impacto consumiendo más energía o menos energía cuando queremos ir de un punto a otro lo que queremos es transportarnos y lo podemos hacer de una manera más limpia o de una manera más contaminante por lo tanto de lo que se trata es de buscar indicadores que sean capaces de medir los servicios que necesitamos y nuestra calidad de vida y no tanto la cantidad de recursos que estamos consumiendo por lo tanto cuando se habla de decrecimiento no hay que asustarse no hay que pensar bueno estos están locos porque estamos hablando de un concepto que finalmente lo que trata es de utilizar mejor los recursos que tenemos es decir consumir menos energía no significa vivir peor significa que podemos tener los mismos servicios utilizando adecuadamente por lo tanto lo que estamos planteando es vayamos hacia un modelo en el cual hagamos un aterrizaje entre comillas controlado y no esperemos a que el deterioro ambiental nos lleve a pegarnos la enésima la enésima leche la enésima es decir un poco lo que ha pasado con la burbuja inmobiliaria durante mucho tiempo decíamos yo cuando estaba en Greenpeace cada año sacábamos un informe que se llamaba destrucción a toda costa decíamos esto es insostenible lo que se está haciendo se están visando 800.000 viviendas no hay mercado vamos a estar hasta que se podía haber hecho se podían haber tomado medidas que permitieran que en vez de en vez de estrellarnos como nos hemos estrellado pues que se fuera digamos haciendo un aterrizaje poco a poco pues eso es lo mismo que estamos pidiendo a nivel global eso es lo que eso es lo que lo que defendemos y por lo que por lo que trabajamos en fin podría seguir mucho tiempo hablando pero creo que es interesante que dejemos un espacio para para el debate sobre todos estos temas o sobre cualquier cuestión que ustedes quieran plantear muchas gracias muchas gracias con el estudio como es habitual y ya ha gustado creo que levanten la mano para que les acentien alguno de los dos micrófonos que ya dan el uso lo que les acentien